Pues hacemos ejercicios, hacemos juegos, hacemos retos, cantamos y estamos sentados. De cartón y súper grande. Y en mí un castillo. No, porque he visto los carteles de donde la he entrado y he visto que me parece buen cole, que he visto que ponía más de un colegio. Y como él es nuevo. Yo soy nuevo aquí. Y a mí me gusta educación física y lengua. Tiene muchos amigos. Todos, desde que he venido, todos, todos se portan bien conmigo desde que he venido. Sí, aunque mi hermana, aunque mi hermana. Bueno, ya me deja en paz. Ah, vale. Bueno, me lo paso bien en la clase. Bien. Bien.